muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact en el cual os quería compartir os quería mostrar el boss semanal que vamos a ver en el juego vale hay uno de los bosses en la primera zona en monster que está realmente tocho pero bueno vamos a ver cómo se llega a este sitio cómo se hace el boss etcétera vale y bueno este boss lo que sería ese pedazo de lobo que habéis visto en la miniatura este boss no lo hicimos en el mundo de adri ya que yo todavía no lo tengo desbloqueado pero bueno sería esta zona de aquí como veis está bastante bastante guapa y para poder hacerlo tiene que aparecer una pequeña espada azul más bien una gran espada azul en el suelo vale pero claro esto cómo se desbloquea bueno pues necesitáis tener rango de aventura 21 y que os salga esta misión que la podéis coger desde monster hablando con los npc de la tienda de la plaza y demás pues sencillamente hablando y hablando encontraréis esta misión de color azul la cual como veis misión legendaria sale el territorio de los lobos vale el significado de lupical esta sería la rama de misiones para poder llegar a este sitio vale como digo ella se le había pasado así que nos fuimos a su mundo a él sigue sale la espada azul y sencillamente sería esta zona que estáis viendo en el mapa actualmente vale justamente a la de monster tenéis aquí dos tps así que bastante fácil de llegar vale incluso podéis llegar de este subiendo es muy sencillita la zona y como digo fue un voz muy divertido si vais con un giller es súper sencillo así que creo que prefiero dejaros con el gameplay que grabamos allí incluso con las voces de la gente que estamos jugando en la parte de cuatro es ya digo un voz semanal que tiene una recompensa muy tocha a gente del disco la llegada a dar hasta cuatro cosas e incluso tres de cuatro estrellas moradas del berserker y otros sets así que es un bosque recomiendo de nivel 39 que si vais con el healer de barbara es súper 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 fácil si vais un héroe de fuego y demás vale lo dicho os dejo con el gameplay espero que lo disfrutéis ahora se pone tu culo otra vez era nivel 42 porque sale 39 no le llegan cuando llegáis le tiramos todas las ultis si cuando se esté un poquito vale tiro la mía y cabrón se va paseando porque da full vida el puto lobo eh no tengo el ulti eh chicos si si os juro lo que pueda a ver si me acerco mucho también expongo ulti activo ya eh ok un besito en el culito let's go cuidado cuidado guaa vaya dos geo niño wuuu baby vale no tengo la habilidad activada eh no me puedo curar no me puedo curar 12 segundos y me acerco corre tengo perdida de daño por distancia desde lejos le pego una mierda si porque tendrá una distancia de mierda que los pistales esos te quitan vida si te acercas oye vamos a recoger orbe para tirar ultis si yo tengo la ulti ya otra vez la ulti ahí yo la ulti la tengo en un segundo cuando diga ahí la tiro ya esta yo ya la tengo también buah tengo el ulti a mitad eh tengo el ulti voy a quedar cerca tuyo bueno aquí empieza yo aquí empieza ya la tramita no ahí viene que viene coño y el circulo ese que ha hecho bueno eh 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 chicos el circulo congela eh claro a ver a ver cuidado cuidado a ver para donde va es que esta lloviendo es que esta lloviendo y deja el hielo o que esta haciendo tio no lo se no lo se esto esquiva no os pongais mucho en linea resta eh me 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 estoy muriendo poco a poco eh me he muerto te estaba te deje el hielo con comida refea, refea, refea y ven me esta muriendo poco a poco sin hacer nada falta todavía para ulti eh me parece que esta quieto, voy a tirar yo el mio no es de segundo y tengo la E va empezao derecha va por mi va por mi el hijo de iba por mi el hijo de puta me queda nada para el ulti eh espérate que llegue que yo estoy a mitad por eso bueno si si puedo aguantarlo si no tíralo que cosa mas grande eh se ha bugueado lo habéis visto si pero se había bugueado antes porque cuando ha terminado de correr no ha venido directamente oscuro eh se transforma se transforma cambio de fase si 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 se transforma y ahora que hace? ahora es mas grande ahora es como de viento no? tenia que estar cerca o algo asi era creo recordad ahora es de viento loco arias del aire cuidado cuidado con los circulos del suelo estoy llegando bueno si fuesen solo circulos bueno bueno a ver y tengo que tirar ulti porque voy pegamos si 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 tiralo ah si me has curado a mi tambien de lujo en serio? esta tia esta rota no en serio esta no es normal la bárbara esta para este tipo de quest he vuelto supongo que para llevarlo en single player no es tan util pero es útil aquí es dios porque estáis pegando a vosotros y yo curo lo malo que cuando me sale la eh curo ahi esta ah ah tu fíjate como pura eso si la ki es mucho mejor la ki ki esa que guapo esta el puto lobo eh wow los mega cristales se pueden destruir creo creo ulti si que se puede los cristales grandes se destruyen y si los destruyo ya podeis alejaros de el y podemos pasar eso es ya no hace daño vale 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 uno destruido falta 3 no no uff me ha congelado justo tio me esta haciendo foco eh 5 segundos tengo la E voy a correr como si no hubiese un mañana vale tiro ulti wow que buena con tu ulti vale curo eh empiezo a curar empiezo a curar empiezo a curar me quedo full afk los cristales vuelven a aparecer wow nanasio estoy permacurando estoy permacurando si 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 no me esta haciendo foco ahora a mi eh pero estoy quieto tengo ulti nada podeis hacer lo que querais pegar la melee pegarle cabezazo chocale la mano lo que querais ya estoy ya estoy esta muerto esta muerto esta muerto bueno grande vale team a ver que dan 60 venga no ha sido lo mas impresionante grabar esto siendo healer pero bueno hostia la flor roja para el panzer rojo reloj del berserker moradito de tier 4 uuuu tengo hay hay mas bosses chico me ha dado todo del berserker a mi eh a mi tambien me ha dado 6 piezas del berserker o 4 5 piezas de berserker y bueno eso es todo como veis un monton de loteo semanal 60 resina hay que gastar en el loteo de este pedazo de lobo y lo dicho como siempre yo soy space decidme en los comentarios si ya lo habéis vencido que os ha soltado y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao